resultado heridas, pues ya han sido trasladadas por las autoridades de los cuerpos de socorro hacia el centro asistencial más cercano. En la escena del crimen, María René, les podemos comentar que hay por lo menos unos catorce casquillos de proyectil de arma de fuego regados en el en el área. Ya el Ministerio Público, la PNC, se encuentra tras la búsqueda de estas personas que aparentemente dispararon en contra de la humanidad de esta persona, según las versiones preliminares, se podría estar, este enfrentamiento se debe a alguna lucha de territorio de pandillas, lo que han comentado preliminarmente las fuerzas de seguridad. Es muy importante comentar, María René, que en el sector donde salió a nuestro lado, en la avenida, el cementerio, pues según se ha dado a conocer, ya se está a la espera de algún tipo de autorización por parte del Ministerio Público para poder ingresar a esta vivienda donde se cree, pues se encuentran estas personas escondidas o atrincheradas que escaparon en una motocicleta. Las versiones que han dado algunos curiosos que al momento de la balacera, pues, corrieron e ingresaron a centros comerciales de acá de la sexta avenida, algunos restaurantes, algunos café bar, pues indicaban que fueron cuatro hombres, cuatro hombres que se dirigían en motocicletas con gorras, pantalones azules, y también beige, pantalones flojos, gorras, denominadas gorras planas. Estas personas, pues, han escapado hacia diferentes sectores, se encuentra el acordonamiento, se ha tirado la orden correspondiente de parte del Ministerio Público, que todos los locales de este sector, más de cincuenta locales, sesenta locales, pues, han cerrado sus comercios debido al temor, primero, que se pudiera estar registrando otra balacera en un restaurante de comida rápida, que se encuentra específicamente acá en la noventa, en la novena calle, se pueden observar, pues, varios impactos del proyectil de arma de fuego en la pared, en el suelo, como repito, más de catorce impactos de arma de fuego que han quedado regados, pues, han ingresado, pues, algunas personas, algunos familiares, a pedir algún tipo de dato, principalmente de las personas heridas, y también de el joven que aparentemente quiso escapar de los hombres, que lo, pues, se corrieron por varias cuadras, acá en la sexta avenida. El tráfico vehicular a esta hora de la mañana, mucha atención, pues, se ha cerrado, por lo menos unas cuatro cuadras, el Ministerio Público ha girado la orden a las autoridades de PMT, para que estén dando a conocer a los pilotos que circulan por esta área, que no hay movilización en las principales cuadras de avenidas, acá en el centro histórico. Es parte de la información que nosotros tenemos a esta hora del día, María René, no sé si tienen preguntas en el estudio. Muy claro, muy detallado tu reporte, gracias, Alberto, y seguramente vamos a estarnos enlazando una vez más para ver, entonces, más detalles y cómo se desenlaza esta historia, este suceso, la balacera que ocurre desde muy temprano en la zona 1, en la sexta avenida, específicamente, donde resultan heridas cinco personas, una persona muere, y las autoridades ahora, bueno, están entonces dando paso a esta persecución, a esta búsqueda, para buscar a los supuestos responsables. Vamos a nosotros a estar enlazados con Alberto durante todo el programa, ahora vamos a seguir con más, pasamos con Cristo. Gracias, mi querida María René, por supuesto, cambiamos de página y hacemos la invitación a todos ustedes, por si no tienen planes para el fin de semana, ir al teatro es un muy buen plan, apoyar obviamente el talento que hay en nuestro país, y por supuesto, irse a divertir con su familia o con quien usted desee, lo invitamos para que no se pierdan entonces este musical mexicano, el jorobado de Nuestra Señora de París, ¿cuándo será? Viernes y sábado a las ocho de la noche, para que usted pueda asistir en solo teatro, y las entradas las puede conseguir en todo ticket o incluso en la taquilla de ese lugar, el día que usted decide ir, viernes o sábado a las ocho de la noche. Recordándole entonces, estos planes los puede pues usted ejecutar con su familia, pasarla muy bien este fin de semana. El jorobado de Nuestra Señora de París, allí está viendo usted las imágenes, viernes y sábado a las ocho de la noche en solo teatro. Después de esta información, nos vamos rápidamente a una pausa comercial, regresamos con mucho más, es viernes. ¡Viva la mañana!